Ya conocemos un poquito de su historia, ¿qué tal si nos adentramos en alguna de las características básicas y elementales de Interpol? El estilo musical de Interpol se puede definir como un revival post-punk con elementos de indie rock y rock alternativo. Su sonido se caracteriza por una atmósfera oscura y densa, lograda a través de guitarras entrelazadas, líneas de bajo contundentes y una batería precisa. Paul Banks, con su voz profunda y melancólica, aporta una capa adicional de dramatismo a la música de la banda. Las guitarras de Daniel Kessler, a menudo en tonos menores, crean texturas ricas y envolventes, mientras que la batería de San Fogarino añade una base sólida y enérgica. Las letras de Interpol, mayoritariamente escritas por Paul Banks, exploran temas de introspección, relaciones humanas, alienación y desamor. La lírica de la banda suele ser poética y ambigua, permitiendo múltiples interpretaciones. Las canciones abordan emociones complejas y estados mentales oscuros, con un enfoque en la vulnerabilidad y el conflicto interno. Este enfoque lírico ha resonado con muchos oyentes que encuentran consuelo y conexión en la música de Interpol. Interpol son conocidos por sus intensos y precisos directos. La banda ha perfeccionado su desempeño en vivo a lo largo de los años, entregando conciertos que combinan la energía cruda con una ejecución técnica impecable. En sus actuaciones, Interpol mantiene una atmósfera seria y contenida, evitando el exceso de interacción con el público, centrado en la música. Su puesta en escena es minimalista pero efectiva, con un enfoque en la calidad del sonido y la interpretación. La estética visual de Interpol ha jugado un papel crucial en su identidad. Desde el principio, la banda ha adoptado un estilo elegante y sobrio, a menudo vistiendo trajes oscuros y bien cortados, sus apariciones públicas y sesiones fotográficas. Este estilo clásico y cómodo complementa la atmósfera oscura y melancólica de su música. Las portadas de sus álbumes y sus videoclips también reflejan esta estética, utilizando una paleta de colores apagados y diseños minimalistas. En definitiva, las características básicas de Interpol se combinan para crear una experiencia musical única y coherente. La banda es sabida evolucionar, manteniendo una identidad clara y distintiva, lo que las ha permitido mantener una base de seguidores leales y continuar siendo relevantes en la escena musical. La capacidad de Interpol para capturar la esencia del post-punk mientras exploran nuevas direcciones creativas, asegura su lugar como una de las bandas más influyentes y respetadas del rock alternativo contemporáneo. ¡Gracias! ¡Gracias!